Fíjate Fíjate Como tengo mis ojos Ya sin vida y sin llanto Desde tanto llorar Fíjate Como tengo mis manos Temblorosas y viejas Es por tanto tomar Fíjate Que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate Que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar No llores Temblorosas y viejas Es por tanto tomar Es por tanto tomar Fíjate 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 Fíjate